La semana epidemiológica 48 que abarcó del 28 de noviembre al 4 de diciembre registró 754 casos de COVID-19, mientras que la semana 47 que abarcó del 21 al 27 de noviembre contabilizó 1,013 casos. Esto representa una disminución del 25.6% de una semana a otra con un promedio de 108 casos diarios. En lo que respecta a los fallecimientos, del 28 de noviembre al 4 de diciembre se sumaron 26 decesos, mientras que del 21 al 27 de noviembre se contabilizaron un total de 35 muertes. Esto representa una disminución del 25.7% en la mortalidad de una semana a otra y nos da un promedio diario de 4 personas que pierden la vida relacionada con la enfermedad COVID-19. Durante la semana epidemiológica 48, el promedio de casos hospitalizados fue de 217, mientras que el promedio para la semana 47 era de 259 casos ingresados, evidenciando así una disminución del 16.2% de las hospitalizaciones totales. De igual forma, la semana epidemiológica 48 registró 78 ingresos hospitalarios y 95 para la semana 47. Esto representa una disminución del 17.9% de nuevos ingresos hospitalarios. Específicamente hoy martes 7 de diciembre se registraron 92 casos y 6 fallecimientos y se mantienen 189 personas hospitalizadas. Una se encuentra en un centro privado y 188 se encuentran en el sistema público. Del total de hospitalizados, 73 personas se encuentran en unidades de cuidado intensivo y 116 en salón.